¿Cómo realizar el cierre? 1. De izquierda a derecha, presione dos veces el primer botón. 2. Seleccione la tecla F2 que dice Cierre. 3. Digite la clave de cierre que le brindó el técnico y presione la tecla de color verde, Enter. 4. Presione la tecla F2 para 1 o F3 para Todos, según requiera. 5. En la pantalla se muestra Confirmar cierre. Presione la tecla de color verde, Enter, para confirmar. 6. El datáfono imprimirá el documento de cierre.